hola a todos yo soy Juanma gaviria y esto es inteligencia comercial ustedes se han preguntado qué es el ROI marketing y esta vaina cómo se aplica en su empresa hoy tengo un invitado de lujo él es Pablo Turletti el fundador del ROI marketing institute si fue profesor mío es un hombre que hoy en día asesora a muchísimas empresas con este tema es escritor de libros lleva tres y está cocinando el cuarto que eso nos lo va a contar más adelante y sobre todo es un hombre que está evangelizando a las empresas para entender que el ROI hay que y sobre todo en el marketing se tiene que ver de forma diferente Pablo bienvenido a inteligencia comercial muchas gracias Juanma encantado de estar aquí de estar contigo y de estar con toda la gente que sé que tienes detrás porque sé que estás en el tope en lo máximo de la cúspide de la información del marketing en latinoamérica y te felicito por ello y bueno aquí estamos a ver qué podemos compartir qué bueno Pablo Pablo yo soy una persona que disfruté estando en clase contigo pero para todas las personas que nos están viendo quisiera que empezáramos con ese primer punto y es háblanos un poquito acerca de lo que es el ROI marketing o el marketing ROI y esta vaina realmente cómo se come en el mundo empresarial me encanta me encanta la expresión de esta vaina en el mundo empresarial tú sabes que las empresas existen para ganar dinero con lo cual el concepto básico detrás de cualquier negocio es el de que el accionista o el dueño invierte pone dinero propio de su bolsillo con la idea de generar un sobreprecio o un beneficio una ganancia que le permita retirar más dinero del que ha puesto este es el famoso retorno son los beneficios es el profit y de esto va el ROI marketing es un modelo de gestión que tiene como principio fundamental el de demostrar cuál es la contribución del marketing como disciplina dentro de la empresa a esa cuenta de resultado a ese beneficio esperado por parte de los accionistas porque no nos engañemos las empresas per se deben ganar dinero si no se mueren con lo cual necesitamos demostrar si queremos que sea visto como una inversión cuál es la aportación del marketing a esa generación de beneficios de una manera sobre todo creíble porque ahí es donde tenemos un poco una desconexión entre las métricas que nosotros medimos o que tenemos como indicadores de rendimiento en el marketing y lo que realmente le interesa para conocer el andamiento del negocio al dueño del negocio al si yo al director general etcétera con lo cual es muy importante esto porque es el puente que conecta el marketing con el negocio pablo eso es muy muy interesante pero aterrizamos lo siguiente hay un debate yo creo que en el mundo comercial nos debatimos mucho con la gente de marketing la gente de venta la gente de servicio porque normalmente cuando vamos a entregar esas mediciones o los resultados que se presentan a nivel de empresa terminan siendo más cualitativos y eso empezando por este el nuevo mundo digital donde todos las respuestas son con un me gusta el engagement las interacciones pero nada de eso nos habla de dinero esa digamos que en ese punto como como mostrarle a la gente o sea como el tema del rol marketing transforma eso cualitativo y realmente nos lleva un escenario cuantitativo que sea entendible para un gerente y que realmente sea considerable para seguir invirtiendo correcto sí bueno aquellos fans del performance marketing dirán no no si nosotros tenemos medidas cuantitativas sí pero si te pones a pensar y este es un desafío que le hago a todos los que están detrás de la cámara que están gestionando marketing o estudiando marketing es sabes realmente de todo esto con lo que tú estás midiendo el marketing podrías pagarte tu sueldo porque normalmente medimos conversión likes reputación interacciones de compra nps vale perfecto ahora transforma la pregunta que te he dicho te puedes pagar el sueldo con nps te puedes pagar el sueldo con likes te puedes pagar el sueldo con exposición de marca reputación llámale lo que quieras de las métricas que tú tienes hoy en día y que usas hoy en día si la respuesta es no es que te está faltando esa conexión con el negocio y ahí es donde el ROI marketing como modelo juega un papel preponderante para poder generar esta métrica o definir esta métrica o calcularla de una manera robusta porque hoy por hoy existen algunas métricas económicas tú te vas a google analytics vas a ver un ROA un return on asset o retorno en el activo que estás teniendo allí que es una especie de ROI disfrazado pero que una vez que lo sacas de ese entorno fuera del departamento de marketing no se lo vas a presentar al financiero de la empresa porque tú sabes y ellos también que no son números reales entonces para poder darle credibilidad a ese número económico que tenemos que calcular necesariamente tenemos que trabajar tenemos que remangarnos las mangas y hay que hacer un par de cosas obviamente te van a llevar a darle esa credibilidad al resultado que hoy por hoy aquellos que lo tienen que no son muchos no consiguen darle para que el CEO o los dueños de las empresas se crean ese ROI Pablo aquí que nos estabas hablando de el tema del ROAS porque es un indicador que se ha puesto muy 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 de moda sí y también nos hacías el digamos que los ejemplificados y nos decías es que hay que salirse del área de marketing para poder demostrar esto cuáles son los principales errores de los cuales hablemos a los que están hoy en día al frente de una empresa al frente de toda esta gestión comercial cuáles son esos errores que se deberían evitar no cometer para poder tener una muy buena lectura del indicador del ROAS y que eso realmente se demuestre como un impacto hacia la empresa pues sí bueno el primer error y yo creo que el punto de partida fundamental es no resignarse o no auto convencerse de que esto no se puede medir todavía hay muchos dueños de empresa en muchos financieros y muchos marketing ya nos que piensan que el ROAS del marketing no se puede medir la respuesta sí se puede y no sólo se puede sino que se debe medir otro error muy concreto que está a la base que es el punto de partida de cualquier medición o econometría del marketing es la falta de objetivos vinculados a negocios es decir nosotros en nuestros planes de marketing estamos acostumbrados a fijar objetivos directamente vinculados a las prácticas o a las acciones de marketing que estamos haciendo entonces nos fijamos objetivos en términos de reputación en términos de list de generación de clics de likes de aceptación de expansión de impresión de etcétera 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 pero no nos fijamos objetivos de negocio y si te fijas incluyendo en las grandes empresas que nos pensamos que hacen todo también cuando vas a ver los planes de marketing normalmente sólo aparece al final incrementar ventas así un poco como colgado y porque saben que el director de marketing o el director comercial quiere ver esto pero realmente no son objetivos se plantean más como intenciones pero no como un objetivo concreto con un indicador de rendimiento concreto que podamos medir y con una frontera de éxito que nos diga si hemos alcanzado ese objetivo o no con lo cual ese es otro gran error y el último para mencionar tres y rápido para no usar mucho tiempo es el hecho de pensar de que existen modelos de atribución enlatados tenemos el first click el last click el time decay el whatever y hay un montón de nombres hay muy fancies de modelos de atribución impuestos que si te fijas son impuestos por los mismos medios o canales que están usando que son absolutamente arbitrarios y que son los mismos siempre digo para vender colchones que para vender pólizas de seguro y esto no es así con lo cual para tener una medición robusta es necesario desarrollar un modelo de atribución propio no existe un software no existe un algoritmo no existe una fórmula secreta un excel mágico que te vaya a dar este algoritmo o te vaya a dar este modelo de atribución lo debes generar tú y para ello tienes que aislar fundamentalmente dos cosas por un lado la cantidad de actos de compra que han sido impactados por el proyecto y esto es relativamente fácil en el mundo de la trazabilidad que tenemos hoy con el internet de las cosas los qr los píxel dos clics etcétera pero también aislar cuál es la influencia de ese proyecto en la toma de decisiones de compra de los clientes y esto es algo que no está haciendo nadie pablo súper interesante este planteamiento que nos haces y bueno yo sé porque me contaste que está a punto de salir del horno tu cuarto libro pablo cuéntanos acerca de esperar con todo ese conocimiento que tienes que vamos a encontrar ahí bueno vamos a encontrar un matrimonio nuevo para ponerlo ahí en la saga de las novelas y tiene que ver con una relación que hasta ahora no nosotros al menos con nuestros clientes no habíamos hecho y que desde hace unos 4 o 5 años empezamos a incorporar con óptimos resultados y que tiene que ver con el hecho de que el ROI per se es una métrica es una métrica que te da un diagnóstico una foto que te dice este proyecto ha ganado o no ha ganado dinero pero yo siempre digo que el objetivo de las empresas no debe ser ganar dinero sino cuánto dinero gano cómo lo gano y qué impactos generó con esa ganancia y con el proceso de generar esa ganancia con lo cual este nuevo libro que se llama marketing para salvar al mundo tiene que ver con seguir usando la econometría para medir el impacto económico real de las cosas que hacemos en las empresas de una manera creíble pero a su vez incorporar dentro del plan de negocio las otras dos dimensiones de la sostenibilidad o sea el ROI es un indicador de rendimiento de sostenibilidad económica pues ahora vamos a incorporarle a la gestión la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental es decir sin dinero no vamos a poder hacer escuelas rurales sin dinero no vamos a poder plantar árboles en el amazonas con lo cual tenemos que asegurarnos que estamos ganando ese dinero pero a su vez tenemos que comunicar dentro de las empresas que el rol social de la empresa debe ir necesariamente más allá de los beneficios y por otro lado convencer a la sociedad de que no sólo es bueno ganar dinero haciendo el bien sino que es necesario este esta especie de falacia de que no podemos ganar dinero si ayudamos a la gente porque estás especulando con las necesidades de la gente yo digo no al contrario debemos ganar dinero con las necesidades de la gente para poder satisfacerlas porque las empresas van a seguir ganando dinero hagan el bien o no hagan el bien es su naturaleza para eso existe una empresa con lo cual yo como consumidor me tengo que preguntar si voy a comprar productos de empresas que hacen el bien ganando dinero o si voy a comprar productos de empresas que siguen ganando dinero pero no hacen el bien con lo cual yo prefiero empresas apoyar empresas apoyar marcas productos que estén teniendo un impacto medio ambiental positivo y ganan dinero gracias a mi acto de compra con eso porque entonces no sólo estoy satisfaciendo mis necesidades funcionales o emocionales a través de las marcas que compro sino también a satisfacer una necesidad social o medioambiental a través de una parte de ese dinero que yo estoy gastando en este producto que sé que va a estar apoyado por la gestión de una causa a través de la gestión del empresa entonces de esto va a este nuevo libro marketing para salvar al mundo que habla de la de la triple sostenibilidad y de cómo usar esta herramienta del roi y el marketing per se como disciplina para comunicar al interno de la empresa y comunicar también al externo de la empresa paulo súper súper interesante tenemos alguna fecha de salida del libro lamentablemente todavía no estamos en proceso de visión final yo espero que sea antes de navidades si podemos un poquito antes todavía mejor ahora en verano vamos a darle un empujón fuerte así que yo creo que antes de navidades estaremos haciendo un lanzamiento bueno para todos los que estamos viendo este programa esto va a ser un buen regalo de navidad para aprender mucho más acerca del roi marketing y de todo lo que éste puede hacer dentro de nuestras compañías pablo juan marín perdona perdona que te interrumpa déjame que te diga una cosa perdona te voy a dar una primicia que no la sabe nadie todavía ok o sea que es la primera vez que le voy a decir bienvenido no lo puedo decir no puedo decir todavía con qué red pero es una de estas en las que vemos tantas series ok series tipo voy a decir varios nombres para que no aparezca ninguno netflix amazon prime etcétera preparados nuevo documental marketing to save the world marketing para salvar al mundo in good companies y va a ver muchas cosas interesantes wow o sea que pablo muchísimas gracias por esta primicia yo voy a ser el primero que voy a estar en la fila con crispetas y coca-cola esperando ese buen documental pablo ahora sí por último porque el tiempo nos acoge donde todas las personas que están conectadas a nuestro canal donde te pueden encontrar para saber más de ti averiguar qué haces pedirte una asesoría etc etc pues muy fácil mi apellido no es muy común es turletti con doble t al final y me encuentras en pablo turletti puntocom y a partir de ahí de esa puntita de hilo ya puedes llegar a nuestros cursos de formación a la página de consultoría la página de los cursos online a la plataforma etcétera etcétera o sea que pablo turletti puntocom o como pablo turletti en casi todas las redes sociales menos en tick tock porque no me animo a bailar en público ya somos dos paulo bueno pablo te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento en este espacio conmigo y con los 123 mil suscriptores que tiene nuestro canal que esperamos seguir creciendo porque nuestro objetivo es colocarnos como el canal de negocios más importante de américa así que pablo no siendo más muchísimas muchísimas gracias espero podernos ver en una próxima ocasión si algo más que quieras a la gente antes de irnos nada muchísimas gracias por invitarme por tenerme aquí y 123 mil saludos que seguramente la próxima serán muchos más que así sea pablo y bueno para todos ustedes les quiero recordar que por favor activen la campanita para que puedan tener notificaciones acerca de todos los contenidos de valor que estamos generando diariamente en negocios en tu mundo para poder generarle valor a su vida y a sus negocios y recuerden por favor suscribirse al canal para que puedan seguirnos acompañando y seguir creciendo esta gran meta que es convertirnos en el canal de negocios más importante de américa yo soy Juanma gaviria y eso es inteligencia comercial y recuerden el próximo martes llego con una super cápsula para seguirles hablando de cómo transformar sus vidas con la inteligencia que te ayuda a convencer ya conseguir lo que anhelas bye adiós